Bueno, yo digo que... Yo digo que nos dejemos de huevos Esperen que no he terminado Puta madre Si es la misma, es lo peor No, mejor A ver, voy entrando y espero que la entrada Y me salió un peor para extraer únicamente Aquí se decide todo ¿Cuál es? ¡Ah, ya! ¡Mierda! La hue de tinta La hue de tinta El señor me dice que tenemos una grieta Fue un honor pelear a su lado ¡Heroi Jenkins! ¡Heroi Jenkins! ¡Jenkins! ¡Vamos a la base! ¡Si se puede! Vamos a ver si el arco se da diferencia ¡Creo que sí! ¡Uy! ¡Jenkins! ¡Uy! ¡Con cabeza! ¡Con cabeza! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me envenenó! ¡Ah! ¡Que mejor! ¡Ah! ¡Es como un punto! ¡Mierda! ¡No tengo que defenderme! ¡Uy! ¡Me lo curo, soldado! ¡Uy! ¡Aaah! Tenía todo en cooldown ¡Bien! 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 Creo que el arco sí hacía la diferencia ¡Uy! ¡Vamos bien! ¡Vamos! ¡Claro! Es que salió... Ni siquiera le diste la estadística, solo vi que era el arco Y me salió con la estadística perfecta ¿Y cuánto poder de ataque tiene? Ya le... ya... ya le digo exactamente Antes de que... antes de que pasemos aquí Bueno... Entonces se cubre... Hace 4056 daño por segundo Eh... El total... El total... Es el poder de ataque de tu personaje... 15000 Ah, ya... Está... 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 Y... es que dice... El primer daño directo que inflige a un enemigo... Es un golpe crítico garantizado Cuando consumes acumulación de precisión... Lanzas una habilidad... Esa habilidad inflige 30% o 30% Daño golpe crítico... Está al tope esa cosa O sea... Cuanto daño crítico quiere... Si... Si... Si literal... Ahorita le ponemos la prueba... Con las pruebas... Valga la redundancia... Vamos... 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 Aquí... Lo escogelo... Oh shit... Tengo toda la enculada... Uhhh... Necesito tiempo... Para preparar eso... En... ... ... ¡Ai... Uhhh... ¡No! Tengo miedo. Miedo solo a mi mujer. Que dios nos ayude. Que dios se apiade de nosotros. La rodea aquí, ¡pup! Casi me muerto. Todavía no. Aléjate por favor. Grrr. Necesito tiempo para brindar a nosotros. Necesito tiempo para prepararnos. Uy, Dios Cristo. ¡Aaah! El circulito es muy tarde. ¡Aaah! Veo, 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 veo. ¡Uy! ¡Aaah! Creo que le va a dar las revoluciones a esa más burra. No sé qué pasa, no está tan difícil Sí Ayer ya nos acribillaron tanto que lleguemos Hija de día, esto ya se hizo caso Corre, corre Sí, los veo muy tranquilos Uy, maldita, ese maldita torrecito De qué De rayitos Desgraciados, ya están esperando en la puerta Tranquilos, tranquilos muchachos Hay que pasar por aquí Sí ¿Cómo es que? ¡Ah, no, Dios mío, me mató el veneno! ¡No! Caraja, madre ¡No! ¿Cómo que me mató? El veneno Ay, Dios mío, por pendejo Es igualito es lo que me matan Me picó esa cosa y pum, muerto Pero sí Pero sí Está poderoso, se me hace veneno O sea, la lógica aquí es simple Todo te mata de un golpe Hasta lo que no crees Sí, toma, madre Sí, limpiecito Ya en esas manos Recibe el cojoteo Porque no hace falta el amarillo Que me sale con buenas estadistas Ajá Sí, señor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias O sea, ni porque estoy dentro de mi dentista Que eso me reduce el daño Y así les aguanto ¿Vale? ¡Vale! 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 de los dos para el puerto buenísimo ay joder como me mato, se volvió, yo estoy voy 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 eso ¡Ando verga! ¡Ando verga! ¡Puérame! ¡No! 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 ¡Mierda! A mí me alcanzo a pegar un escorpión No con mi caramelito Es otro de la torre Aquí lo mantengo a raya ¡Ay mierda! ¿Por qué meter el transporte para allá? ¡Señor! ¡Vamos! 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 ¡Chucha madre! ¡Si se puede! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Rapisico! ¡Ah! ¡Listo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Completo calabria! ¡Nivel 5! ¡Se logró! ¡Ya lleva mucho! ¡Misión para venida! ¡Nexperiencia! ¡Ah! ¡Que va a nivel 20! Bueno ya vengo aquí ¿Qué? ¿Con 15 cargas? ¡Yo con 2! ¡Jajaja! ¡Ah! ¡Siento que había cogido 30! ¡Por ti las dos! ¡Misión cumplida! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!